Buenos días, buenos días para todos. Nuevamente con ustedes el programa Así Amanece Venezuela. Caiga quien caiga, pero por supuesto esta vez sin censura. Buenos días, buenos días para todos. Estamos a través de radiopetrolera.com. Saludos a Néstor Luis Valbuena, nuestro amigo para todos los Estados Unidos y para todo el mundo. Y por supuesto también estamos a través del canal Net Noticias, canal de YouTube Net Noticias. Y el canal Caiga quien caiga, CQC TV también de YouTube. Y todas las plataformas que por supuesto se prestan a reproducir este material. Solo intentamos pues darle a ustedes una vista rápida de lo que está pasando en Venezuela con referencia al mundo. Por supuesto siempre como siempre pues agradecemos a la gente que nos acompaña publicitariamente. La mayoría de estos negocios pues están ubicados en Venezuela. Les recuerdo mi nombre es Ángel Monagas. Mi Twitter Periscot e Instagram arroba Ángel Monagas. Mi celular WhatsApp o texto como usted lo prefiera 0414-631-8141. 0414-631-8141. Y usted puede colaborar también a través de una cuenta Paypal. Se escribe paypal.me slash caiga quien caiga. Gracias a la gente de Music Sport en Instagram. Music Sport piso B. Para esas dos pasiones que tiene el ser humano, la música, el deporte. Allí tiene usted todas las ofertas. Estamos ubicados en Maracaibo. En Maracaibo están todas las ofertas que la juventud quiere y los no tan jóvenes también. ¿Verdad, amigos? También el centro clínico La Sagrada Familia. Saludos a toda la gente del centro clínico La Sagrada Familia. Los que están en Maracaibo les recomiendo también Pronto Pizza, la original en el centro comercial Viento Norte. Los que están en Maracaibo, si quieren tener un internet tan bueno como el que yo tengo, Network Speed Venezuela. Network Speed punto Venezuela. La manera de comunicarse con ellos lo pueden hacer al 0121 420 0653. Banca Amiga. Ya viene. Vienen algunas medidas interesantes. Recuerde BancaAmiga punto com. Allí tiene usted la posibilidad de tener una tarjeta de débito en dólares en Banca Amiga. Y si hablamos de sal, esa que siempre nos acompaña en todos los momentos importantes de nuestras vidas, que sea de Induzalca, Industria Salineras, Compañía Anónima. Y recuerden la gente, también la gente de soluciones integrales tecnológicas. Todo lo que es el sistema de pagos lo tiene la gente de soluciones integrales tecnológicas. Te permite llevar un control de las ventas de tu comercio. SIPCA, soluciones integrales tecnológicas. Bueno, mis amigos, discúlpenme ustedes. Los que estén interesados en publicidad, sobre todo fuera de Venezuela, pues ahí está el número de teléfono. El 0414-631-8141. Y también, por supuesto, tenemos el correo. Comenzamos hoy martes 22 de septiembre. Ayer estuvo flojo. Ayer Néstor Luis Arturo de Net Noticias estuvo flojo. Vino a refrescar un poquito en la tarde con esta noticia que ven allí, ¿no? Un artículo de opinión de Stalin González. Este tipo, desde que nació, fue comunista, ¿no? Porque él se llama Iván Stalin. Dos nombres, fundamentalmente su familia, tiene que haber sido influida por el pensamiento bolchevique. Pero está interesante el artículo, ¿no? Una oportunidad para Venezuela. Él insiste en el tema electoral. Pero yo no les quería hablar de eso. Yo les quería hablar. Miren, ayer me pareció importantísimo este artículo. Que está en caigaquiencaiga.net. Pero lo tomamos. Ese artículo, por cierto, de Iván Stalin González. Está en el diario El País de España. En la versión de América. En la versión web. Yo les quería hablar de esto que vi ayer en el diario. Versión final. Sobre todo para la colonia venezolana. Y en especial la azuliana. Aunque se molesten algunos. Ayer declaró, fíjense. Ayer declaró, lo voy a sacar acá. Ayer declaró Ricardo. Ahí está la foto. De el presidente de Fede Cámara, Ricardo Acosta. Él dice, el Zulia está paralizado. Solo basta para salir a la calle para saberlo. Y yo les puedo mostrar alguna de las fotos que él mostró allí. Miren. Esa soledad del Zulia. La economía ya perdió mucho. Él hace allí una serie de críticas. Acerca de la política sanitaria que se implementó con el coronavirus. Pero nosotros no lo quisimos titular así. Sino así. El Zulia no es que está paralizado. Como dice. Sí, ciertamente está paralizado. El Zulia está muriendo, señores. En justicia debo decir que esta muerte del Zulia, y en especial de Maracaibo, ha sido paulatina, ha sido lenta. Comenzó desde Arias Cárdenas. Quizá también comenzó en otros periodos, pero fundamentalmente en el periodo de Arias Cárdenas. Es decir, el Zulia, como toda Venezuela, desde hace 21 años, viene muriendo. Ha tenido algunas leves mejorías. Como dicen, la mejoría del enfermo. Ahora, el Zulia sigue muriendo porque las empresas, esa soledad que ustedes vieron allí. Se las voy a volver a mostrar allí. Miren, esa soledad que ustedes ven allí. En el Zulia, en Maracaibo, tenemos seis meses así. En Venezuela, en muchos lugares, tenemos seis meses así. Con esa soledad. Porque el tema del coronavirus ayudó accidentalmente, y para mala suerte nuestra, al señor Nicolás Maduro, a correr la ruga, a correr la ruga de lo que debe hacer un gobernante. Lo peor de todo es que nos dan unas cifras que uno no las puede creer, porque las cifras no son auditadas. No hay una auditoría seria. Es decir, que tampoco con esta paralización se ha logrado detener el coronavirus. Bueno, de hecho, miren todas las figuras generales y todos que han muerto y que han padecido del coronavirus. En lugar de afianzar las normas biosanitarias, el cumplimiento de las normas biosanitarias, eso no se ha hecho en el Zulia. En Maracaibo hay negocios que les aplican las normas, que los obligan a cerrar, que no pueden abrir, y hay otros que tienen coronita y esos si abren, cierran a la hora que les da la gana, venden licor, venden de todo, dentro no usan tapabocas. Eso está pasando en el Zulia. Esa es la doble moral de este gobierno chavista. Ahora, ciertamente que el responsable es el chavismo, en primer lugar, eso no cabe la menor duda. En primer lugar es el chavismo, un país rico, millonario, un país que lo tenía todo. ¿Saben qué lamento yo todos los días? Que mis hijos no hayan disfrutado la Venezuela que yo disfruté, pero que aún tengo derecho a disfrutar, porque apenas tengo 57 años de edad. Pero los hijos que tienen 24, 25 y otros 17, no han disfrutado esa Venezuela. Y por los vientos que soplan no la van a disfrutar, porque aquí vamos de crisis en crisis. El que se fue de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela hace cuatro meses, hoy está peor. El que se fue hace un año no lo va a conocer. Los que se fueron hace cuatro o cinco años les daría un yeyo, como decimos en Venezuela, un yeyo, si llegan a regresar. Aquí no hay electricidad, aquí no hay agua, los servicios públicos funcionan a medias. Comida, yo le quiero decir esto a Antonio Ledesma y a todos los líderes. Comida hay de sobre en Venezuela. Aquí hay unos supermercados arrechísimos que no los tiene Nueva York, que no los tiene Miami, que no los tiene París. El problema es que son en dólares. Lo que usted compra con 100 dólares en el exterior no lo compra en Maracaibo, ni siquiera la cuarta parte. Entonces, ahora le sumamos la crisis de la seguridad o de la inseguridad. Solamente en el Zulia estallaron como cuatro artefactos, secuestraron hasta la esposa del secretario de gobierno. Porque ante la pelazón, yo les hago a ustedes una pregunta. Una persona que gane dos, tres dólares, ese es el sueldo mensual en Venezuela, un salario mínimo. Un policía que gane menos de diez dólares, cinco dólares, cuatro dólares. ¿Qué creen ustedes que va a hacer para sobrevivir, para llevar comida a su casa? Un guardia nacional, un militar. El matraqueo está a la orden del día. En la extorsión ha implicado funcionarios militares y funcionarios civiles en la extorsión. Y entonces, lamentablemente, mi querido gobernador Omar Prieto, usted no pudo tampoco con la seguridad. No pudo combatir la inseguridad. No ha podido. Así como no pudo con la electricidad, ni pudo con el agua. No niego, fíjese, yo siempre he dicho que todos los gobernantes lo quieren hacer bien. ¿Qué gobernante lo quiere hacer mal? Ningún gobernante lo quiere hacer mal. El problema es que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Hay que tomar medidas ejemplarizantes que empiecen por casa. Y ante todas estas circunstancias está el reclamo de los empresarios. Más de 5.000 empresas quebradas, cerradas. Esto asusta. Yo voy a ver si grabo un video para que ustedes vean a las 12 del día cómo está de sola la ciudad. Entonces nos hablan de que esta es la semana de la flexibilización. Mentira, señor presidente. No mientas, señor presidente. Eso es mentira. No hay gasolina. No hay gasolina ni para remedio. La poquita gasolina que hay es la que viene de Colombia y vale 2 y 3 dólares el litro. Esa que en Estados Unidos está a 2 horas. Ayer estaba a 2.10 el galón. Aquí está en 2 dólares el litro. Un galón son 4 litros. Aquí el litro está en 2 dólares. Está más cara que en Colombia y ahora tenemos que traer la gasolina colombiana. Pero lo más inmoral es esto. El gobernador dice que están autorizados las estaciones de servicio para importar gasolina. Entonces ahora la guardia te detiene, te para y te quiere revisar el tanque. Pero es mentira. Eso no es oficial. Eso lo están haciendo los guardias para matraquear. Usted no se deje matraquear. El problema es que ahora te vas a enfrentar a mente que no tienes luz, a mente que no tienes agua, a mente que no tienes cómo comprar los alimentos, la inflación. Entonces ahora te vas a enfrentar al matraqueo de los guardias y los policías. Y este gobierno no le pone orden. Ni el gobernador, ni el alcalde, ni el presidente le ponen orden. El mercado negro de traer gente de Colombia a Venezuela, lo tenían los militares, nunca los mencionaron. Mencionan a los paracos, mencionan a la oposición, pero nunca mencionaron eso. Así está el Zulia. El Zulia no es como dice el agente de Fede Cámara. El agente de Fede Cámara dice acá. El Zulia está paralizado. No, el Zulia está muriendo, sigue muriendo, ya está en cuidados intensivos. Si a mí me preguntan, a mí algunas, mira, tú crees que vale la pena, tengo la oportunidad de irme, váyase. ¿Qué más le puedo decir? Váyase, porque aquí nos vamos a morir. Llegará un momento que nos vamos a matar los unos a los otros. Y entonces tendremos que armarnos, porque aquí aquí sálvese quien pueda. Aquí la inseguridad ahora está a la orden del día, porque los sectores, sectores que no hay trabajo, porque la fuente de empleo está en cero. No tienen cómo conseguir la papa, la comida, porque además está muy cara. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Va a atracar, va a robar, va a buscar resolver el problema de su familia. Y aquí no hay fuente de empleo. Entonces, este gobierno no ha entendido que tiene que trabajar normal y donde tiene que ser exigente es el cumplimiento de las normas biosanitarias. Ok, regularice un poquito el tiempo, póngalo hasta las 7, 8 de la noche, pero deje que los comercios abran, que los centros comerciales abran. Miren, da dolor ver los centros comerciales cerrados en el piso. Esa es la verdad verdadera. Y fíjense, lo digo a través de este programa. Yo apuesto porque el gobernador lo haga bien, porque el alcalde lo haga bien, porque el presidente incluso lo haga bien, porque yo vivo acá. Yo estoy dentro de Venezuela, a mí no me van a echar cuento. Esos que están en Estados Unidos y hablan de aquello. Yo estoy acá, yo estoy acá dentro de Venezuela, vivo acá. Y entonces, yo claro que quiero que esto mejore. Pero lo más grave de todo, y no me podía ir sin esto, y perdonen que me extienda en lo que estoy diciendo, lo más grave de todo es que, ¿dónde está la oposición? Perdieron el tejido social, la interpretación de la gente de vez en cuando. Hay unos que se la pasan en Twitter, compitiendo en videos, haciendo videos, bates quebrados que formaron parte del gobierno chavista y ahora son opositores, y así. Sí, pero no hay. El problema es que el gobierno es malo, pero yo no sé si la oposición parece que es peor o peor, como dirían por allí. Y entonces nosotros le pedimos a la oposición que asuma. Allí está un planteamiento hecho al presidente Guaidó, y no lo ha respondido, de que esos recursos, ayer les van a aprobar 348 millones de dólares, que establezca una compensación salarial para educadores, para maestros, para pensionados. Están muriendo, ¿cómo van a vivir? ¿Quién puede vivir de una pensión? Bueno, así están las cosas aquí en Venezuela y en el Zulia. Así que el Zulia no es que está paralizado, como dice el gremio, está muriendo. Está muriendo en la complicidad de muchos. Los que son líderes tienen que arriesgar físico. Bueno, vamos con la prensa. Vamos a ver la prensa impresa. El diario El Nacional hoy, ¿qué nos dice el diario El Nacional hoy? Vemos el diario El Nacional. Estados Unidos anunció sanciones contra Nicolás Maduro e Irán por violar el embargo a la venta de armas. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que durante dos años los funcionarios a los que calificó de corruptos han colaborado con el régimen venezolano para burlar la prohibición de negociar armas con el país islámico decretada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta sanción a mí me da mucha risa porque los árabes tienen ya mucho tiempo. Los árabes son los que están mandando en el Zulia y en muchas partes de Venezuela. Yo no sé si serán de Hezbollah o islámicos. Yo no sé, pero los veo. Ahora, el problema es que esas sanciones, señores del gobierno de los Estados Unidos, no son para Maduro. Maduro y su familia y su entorno, igual que Diosdado, ellos tienen gasolina de la buena, de la súper buena. Ellos no hacen cola, ellos no tienen caja clave, ellos comen artículos importados, salmón canadiense, bacalao. Ellos comen las mejores carnes, los mejores vegetales. Esas sanciones son para los pendejos. Porque de retruque llegan para nosotros. Que, por cierto, la sanción de la gasolina es falsa. Estados Unidos no ha bloqueado nunca el tema de la gasolina. Esa es otra mentira que crea este comunismo. De hecho, Irán está bloqueado y tiene gasolina. El problema es que aquí, el delincuente ese de Rafael Ramírez acabaron con PDVSA, él y Jessy Chacón, en materia eléctrica. Acabaron con PDVSA, acabaron con el sistema eléctrico. Y ahora, por lo menos, Rafael Ramírez quiere ser líder opositor. Data Analysis dice en el Nacional, la pandemia ha afectado, dice Data Analysis, 89,8% de las empresas. Aquí se equivoca Data Analysis. No es la pandemia. Son las medidas que ha implementado el gobierno para combatir la pandemia. No hay una política sanitaria que entienda el fenómeno económico. Una vez le escuché decir a la gobernadora de Lara, la almiranta, está bien golpeada, por cierto, que teníamos que aprender a convivir con la pandemia. Y es así. Insisto, aquí ha habido, ciertamente la pandemia ha afectado. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es la respuesta. No ha habido la respuesta adecuada a este problema. Menos trabajo y más hambre. Jefe de la diplomacia, jefe de la diplomacia europea equiparó la situación de Bielorrusia con Venezuela. Registros y notarías prestarán servicio durante toda la semana. Sin derecho a la identidad. La gente del SAIME dice que es falso, que ellos van a regresar en el 2021. Pero ya vamos en el mes nueve y no aparece la gente del SAIME. Seguimos con las noticias. El diario El Universal. Creo que ahí está mi amigo Oscar Silva en El Universal. Borrell ve ventana de oportunidad para que Unión Europea envíe observadores. Cree que se tiene, dice aquí, cree que se tiene que revisar el calendario electoral, ya que indicó que se necesitan cinco o seis meses de preparación. Ojalá esto ocurra. Yo no sé. Yo tengo el pálpito de que las elecciones la van a diferir. Y que van a ser para marzo y abril. Y ojalá, si eso se da, que sea realmente en condiciones. Por ejemplo, el CNE le está mintiendo a la ONU. Aquí no están pensando en tinta endeleble. Es falso que están pensando en eliminar los puntos rojos. Pero si las elecciones se pautan para marzo, para abril del año que viene, habría tiempo de hacer una mejor auditoría. Y yo creo en esa vía, con condiciones. Ir a una elección, pero con condiciones. Incluso, incluso, aún con Maduro de presidente, si tú estableces una buena observación internacional. No los chulos esos que vienen a chuparse a Venezuela. Sobre todo los cubanos. Pero si tú estableces una buena observación internacional. No importa, pues. Se puede hacer un proceso y se pueden dejar constancia de muchas cosas. TSJ rechaza el informe de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. No esperábamos menos de Michael Moreno. Estiman que reforma del encaje no incidirá en alza del tipo de cambio. Vamos a ver. El dólar está disparado. Ya pasó los 400 mil. No sé cómo habrá amanecido hoy. Ahorita nos vamos a enterar. Venezuela rechaza las sanciones de Estados Unidos. Londres analiza recursos sobre oro venezolano en su banco central. Seguimos con la prensa. Vamos a ver qué nos dice el 2001. Que siempre el 2001 rompe los titulares de la prensa. Del resto de la prensa. Venta de pelo es un negocio muy frondoso. Bueno, yo he visto varias muchachas con el pelo muy largo. Pero aquí el problema es que aquí lo hacían en un mercado que se llama Las Pulgas. Maracaibo. Pero yo creo que ya ni ese mercado existe. Las pelucas artificiales están virtualmente desaparecidas en Venezuela. El comercio de cabello online crece como la melena de Rapunzel. Las transacciones se hacen en dólares y el precio varía según la calidad y extensión de las piezas. Y el pelo mío no vale nada. Pero bueno, fíjense. No me parece a mí que esto sea un problema nacional. Pero el diario 2001 lo da como un problema nacional. Sangay ahoga en ceniza a los ecuatorianos. El volcán. Miren el volcán. Esta parte que parece un destello eléctrico. La UCB sí tiene dolientes. Están allí echándole. Oye, de verdad que cómo le han fallado los rectores, salvo esta rectora. El resto de los rectores, muchos de los rectores, por lo menos el del Zulia, no le ha dado la cara al Zulia. Y han dejado morir la Universidad del Zulia. Le da dolor ver cómo está muerta la universidad por ese maluco tren rectoral que tenemos. Estados Unidos anuncia más sanciones. Aquí está. Bueno, el dólar oficial, es decir, el Banco Central, en 3.75 y el paralelo dice aquí 3.89. Así empieza en la mañana. Vamos a ver en la noche o al mediodía. Hoy es martes. Hasta el miércoles es peligroso. El diario La Voz de Miranda, el diario La Voz de Miranda, dice refinería Cardón está produciendo gasolina. Sí, pero se la llevan a Cuba. El dirigente sindical Iván Freyte dijo este lunes que el craqueador o FCC, por sus siglas en inglés, reinició operaciones el fin de semana y que podía generar unos 25.000 barriles por día de gasolina. Algunos dicen que son más barriles. Pero el problema de esto es que se la llevan a Cuba. Así como usted lo oye, se la llevan a Cuba. Cuba es más importante que se sostenga que Venezuela para este gobierno. Trabajadores busca comida en la basura. Esto lo vemos. Mire, ojalá yo pudiera pasarle. Yo he pasado videos de eso, de ver cómo la gente come de la basura. Cerquita de la guarnición militar del Zulia, la guarnición militar del Zulia, en frente. Gente comiendo de la basura. Chicos, yo digo, ¿cómo será posible que un general permita eso? Que no tome acciones. Bueno, si usted ve cómo los soldados lo que comen, no llegan a mil proteínas, según la información que tengo de dentro de los cuarteles. Fuerza Armada Nacional anunció captura de cinco guerrilleros tras enfrentamiento. Bien esto y que no vengan a decir que son paracos, porque aquí todos son los paracos. Si entrevistan al gobernador dicen los paracos, pero ni por el carajo dicen que son, que es la guerrilla. Maduro reitera invitación a ONU para legislativa, pero no es invitarlos, es diferir las elecciones, es crear condiciones. ¿Cómo vamos a ir a un proceso con una Fuerza Armada chavista, madurista, leninista, marxista? Eso es lo que no terminan de extender esta gente. Desnaturalizaron la función de la Fuerza Armada. Da dolor, de verdad. El luchador de Ciudad Bolívar, a pesar de que es tendencia de tendencia oficialista chavista, pero a veces se lanza para ambos lados, ¿no? Maduro reitera invitación a la ONU. Hay una ventana de oportunidad para enviar observadores el 6D. Por cierto, que este es el título del artículo que escribió hoy, ayer, perdón, Iván Stalin González en el país de España, en la página web del país de España. Ya se los voy a quiencaiga, quiencaiga.net para que vean, ¿no? Él habla, Stalin González habla de la salida electoral y dice, una oportunidad para Venezuela. Opinión por el diputado Stalin González, lo bajamos del diario El País de España. Bueno, así que este es lo más importante del luchador. El diario del gobierno, últimas noticias. Vamos a ver qué nos dice últimas noticias. Venezuela, vamos a eliminar aquí esta publicidad. Venezuela aboga por un sistema de Naciones Unidas que protege al mundo. Presidente Maduro da su apoyo incondicional a la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia por el coronavirus. Canciller denuncia nuevas agresiones de Estados Unidos contra Venezuela e Irán. No esperaba menos de Riaza. El Partido Comunista de España rechaza informe de la ONU contra Venezuela. Claro, porque ustedes están en España, vengan para Venezuela para que lo vean. Yo le diría a estos comunistas españoles, joder, como se dice en España. Otra noticia que dice, últimas noticias del gobierno. Bueno, aquí está el... TSJ rechazó informe presentado por Misión Independencia de la ONU. De verdad que triste papel el que está haciendo nuestro Poder Judicial. Un país donde no hay justicia. Senado brasileño solicita a Canciller explicar visitas de Pompeo. Realizan jornada médica integral en comunidades indígenas del Zulia. Son algunas de las notas que aparecen en últimas noticias. El diario nos vamos con tal cual. Vamos con tal cual. Vamos a salir primero de lo espiritual a lo espirituoso. El diario tal cual. Dice, semana de flexibilización inicia con 787 casos nuevos de COVID-19. Aparece aquí que se recraqueador catalítico de Cardón reanuda operaciones y suma 25 mil barriles por día de gasolina. Cuentas bancarias de JJ Rendón son investigadas por las autoridades de Estados Unidos. Cuidado, se puede molestar Guaidó. Se puede molestar Guaidó. Es que a veces uno quisiera saber, ¿no? O sea, por lo menos el señor JJ dijo que él no le estaba cobrando nada a Guaidó. ¿Usted le puede creer eso? Además de que él cobra, él tiene derecho a cobrar por su trabajo. Borrell dice que hay una ventana de oportunidad de acompañar las elecciones. Yo no creo, yo no creo que este gobierno va a echar para atrás la fecha. No creo, no creo. Porque además, si estas elecciones las difieren para el año que viene, las posibilidades de ellos ganar son muy mínimas. Primero hay que revisar hasta el sistema de elección. ¿Cómo es eso de que aumentaron el número de diputados violando la constitución? O sea, ¿cómo vamos? Si, mire, el mundo entero está reduciendo su burocracia. Aquí la están aumentando a 277 diputados. Ya los que tenemos no les responden a la gente como debe ser. Imagínense aumentar esto a 277. Grandes bancos mundiales lavaron más de 2 billones de dólares ilícitos. Hay que ganar Bolívares 127.547 por hora para comer todo el mes. Sí, estas cifras son ciertas del diario tal cual. Chavismo rechaza nuevas sanciones de Estados Unidos contra Maduro. Solicitan a CNE abrir procedimiento contra el PSUV por violación de propaganda electoral. Es que hay un deprave. O sea, el PSUV, además de que es partido, es gobierno. Y lo meten en los programas. Y utilizan los recursos del Estado. O sea, eso siempre ha existido. Los partidos de gobierno siempre han metido la mano. Pero es que estos están en el deprave. Usan la televisión, la radio, todo. De manera hasta reparten alimentos y todo. Como PSUV entregados por el gobierno. O sea, que hay una desnaturalización de la actividad pública terrible. Porque ese es el principio comunista. Es ese. Los partidos comunistas gobiernan. Ellos son el gobierno. Bueno, aquí no queremos entender que aquí estamos en comunismo. El MAS asegura que diversidad de propuestas opositoras impedirán a derrotar a Maduro el 6 de diciembre. Si es el 6 de diciembre, no hay manera de ganarle a estos tipos. Primero porque el sistema tiene muchas fallas, muchos errores. No hay garantías, no hay condiciones. Lamentable que también el MAS se preste a todo ese jueguito. Rafael Uzcategui. Mi detención fue un falso positivo en reacción a la alianza con el PSB. Este Rafael Uzcategui. La alcaldesa de Caracas lo consiguió en un burdel. En un burdel donde, por supuesto, había mujeres. Parece que había menores. Y lo consiguieron a él en paños menores. Y lo grabaron y lo sacaron. Él dice que eso es mentira. Pero la alcaldesa dice otra cosa. Ahora, la información que yo tengo es que está un sector del PSV está acabando con todos estos micropartidos PPT, Podemos, que lo que hacen es chupar, pero realmente en votos no aportan nada. Aquí en el Zulia tienen uno que yo le digo el pimentón. Está metido en todos los guisos. O se quiere meter en todos los guisos. Freddy Guevara. El régimen sostiene una política de persecución. Freddy Guevara. No tiene moral para decir eso. Proponen, o sea, es cierto, pero él no lo debe decir él. No lo debe decir él. Proponen a Guaidó pagar nómina a sector público con fondos para ayuda humanitaria. Este es el planteamiento de Carlos Alaimo del PSD. Creo que ayer también les hablé de esto. Legación de Venezuela en Estados Unidos burla al Zayme para extender vida de pasaportes. Un huracán de dinero de Alex Saad se formó sobre Antigua. Yo les dije, yo cuando yo vea entrando a este señor Alex Saad en Estados Unidos, lo creo. Un tipo que tiene demasiado real, demasiado real. No creo que se vaya a dejar capturar tan rápido y de manera tan fácil. De verdad. Bueno, estos son los titulares más importantes. Vamos a ver qué artículo de opinión. Ellos tienen como una especie, tal cual tienen como una especie de convenio con Vladimir Villegas. Porque siempre veo videos allí de Vladimir Villegas. Oye, no veo. Y también que creo que con efecto Cocuyo. No veo allí. Ricardo Cusano. Este también es de Conce Comercio. Restricciones externas deben repensarse para disminuir daños a la gente. Claro, es que además siete días nada más de flexibilización amplia. Sin gasolina no hay flexibilización. Además de que siete días es muy poco. El diario versión final del Zulia. El diario plural del Zulia. Venezuela registra 787 casos de coronavirus y ocho fallecidos. Pero en estos días dijeron nueve fallecidos. Rusia autoriza ensayos clínicos de una tercera vacuna contra el coronavirus. Las vacunas que han encontrado hasta ahora no son buenas. Pero Maduro dijo que era el primero que se la iba a poner. Vamos a ver si cumple lo que dice Maduro. Y dijo que también los diputados y los aspirantes tenían que vacunarse. PDVSA repara fuga de gas que generó explosión en Cabima. Aquí está la fuga. Pero también la fuga es por aquí ahora la nueva moda de hacer gasolina artesanal. Mal llamada gasolina. Porque eso realmente no es gasolina. Vamos a ver qué más aparece. Colombianos se manifiestan en la calle en jornada empañada por disturbios. Vuelven las protestas en Colombia. Colombia va vía a una chavetización. Y Duque flojo como el queso. Bueno, como el queso semiduro, ¿no? Muy flojo Duque. Yo no sé, yo tenía otras expectativas con este señor Duque. Monja corre maratón en una máquina del sótano de su convento y recauda 130 mil dólares. Oye, qué bien. Cancillería denuncia campaña de Estados Unidos contra Venezuela e Irán. Esa es la eterna película. Más de 150 presos venezolanos inician huelga de hambre en Trinidad y Tobago. Maracaibo se confirma fecha y hora del debut vino tinto en eliminatorias. Canadá exige a Venezuela cesar violaciones a derechos humanos. Gremio empresarial El Zulia está paralizado. Bueno, ya lo comentábamos. La costilla de res casi duplica el valor del salario mínimo en Maracaibo. Eso es verdad. Eso es absoluta y totalmente cierto. Vamos a ver qué nos dice el diario Panorama del occidente del país. Vamos a ver. Bueno, aparecen... Panorama saca muchos titulares nacionales. Bueno, este no. Trump o Biden, el futuro de las sanciones. También se defiende el 3N. Pero creo que las elecciones son el 4, no el 3. A lo mejor yo estoy equivocado. Sí, hay gente que dice que si gana Biden, gana Maduro. Eso no es así. La política internacional de Estados Unidos es una sola. Y va a seguir siendo una sola. Con su modalidad, con su forma de ser. Ahora, lo cierto es que Trump prometió mucho, pero en concreto han pasado dos años y no le hemos... Dos años no, ya se van a cumplir cuatro años el periodo de Donald Trump y no hemos visto nada. O sea, muchas promesas, poca realidad. Maduro sigue invitando a la ONU. A mí me da una risa. Invite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que venga. Se quejan del informe, pero no los dejaron entrar. Reanuda operaciones, refinería de Cardón. Igualito no va a haber gasolina. Cualquier momento vuelve a fallar eso. Entonces ellos dicen que es un saboteo. Fotos y videos. Douglas pedaleó desde Perú para regresar a su casa en Carabugos. Estudios sugiere que el dengue podría dar cierta inmunidad contra el COVID-19. Ah, bueno, esta es la declaración del gobernador con el tema de la extorsión. Aquí aparece el gobernador del estado. Combatirán la extorsión en La Col, Lozada, La Cañada, Maracaibo y San Francisco. Señor gobernador, revise los cuerpos policiales. Revise los salarios, el dinero que reciben. Allí está el germen de la extorsión en los cuerpos de seguridad. Señores generales, en los cuerpos de seguridad está el germen de la extorsión y de la vacuna. Vamos con una parte que alguna gente fíjate. Ayer yo puse un video que era más. Por ahí me salieron después corrigiendo. Y gracias por corregirme, pero yo lo hice con todo el propósito del mundo. Mire, este video lo coloqué yo así. Me dicen que el presidente de Guinea destituyó a su ministro de salud y lo entró a golpe después de descubrir que había robado dinero destinado al COVID-19. Buen ejemplo para Nicolás y también para Guaidó. Guaidó aún no responde, por cierto. Miren, miren el video para que se rían un poco. Lo voy a poner desde el principio. Se ha viralizado el video. Se ha viralizado el video. Bueno, por cierto, tengo una pregunta que le hice a un especialista en nutrición, el doctor Braulio Arias. Le hice una pregunta sobre nutrición. Déjenme buscarlo acá. Aquí me voy a detener. Saludos a María García. Si nos da chance, hoy se me fue el tiempo, María. Vamos a ver. Braulio Arias es especialista en nutrición y dietética. Yo le pregunté a él lo siguiente. Yo le pregunté. ¿Qué está comiendo el venezolano? ¿Qué debe comer el venezolano? Y lo que más cercano al estándar de salud, ¿qué puede comer? O sea, ¿qué está comiendo? ¿Qué debe comer? ¿Y qué puede comer cercano al estándar de salud? Él me respondió lo siguiente. Muy buenos días, Ángel Monaga. Bendecido día para todos. Gracias por la oportunidad que me das a través de tu programa. Así amanece Venezuela. Caiga quien caiga. Y bueno, como bien me lo preguntabas. ¿Qué está comiendo el venezolano? Y le tengo que decir que exactamente el venezolano está comiendo, mas no se está alimentando, mucho menos nutriendo. Es decir, que el venezolano hoy en día está haciendo las pocas comidas que hace, son comidas rendidoras a base de carbohidratos, que es uno de los nutrientes que le puede proporcionar un número de calorías para poder hacer las actividades laborales del día a día. Cuando me preguntabas, ¿qué debería comer el venezolano? Yo ahí te respondo. El venezolano, en un país como era Venezuela, donde las carnes, producía carne Venezuela para exportar, como en el caso de la región sur del lago, son las pesqueras, como el montón, la garita. La cordillera andina, donde se producía tubérculos, verduras, vegetales. Es decir, Venezuela es un país rico en lo que son los macronutrientes. Entonces, ¿qué debería comer el venezolano? El venezolano debería comer una alimentación balanceada, que lleve proteínas, grasas y carbohidratos, que son los macronutrientes necesarios para que una persona pueda realizar todas sus actividades del día a día y en el caso de los jóvenes poder asistir a la universidad, en el caso de los niños poder asistir a su colegio. Es decir, una alimentación que de repente no es totalmente nutritiva, pero por lo menos es balanceada y reúne los requerimientos mínimos de proteínas, grasas y carbohidratos para poder cubrir las actividades diarias del ser humano. Cuando me preguntas tú, ¿qué puede comer el venezolano que esté más cercano al estándar de salud? Bueno, el venezolano debería comer una alimentación balanceada. Y cuando hablo de balanceada, me refiero a que debe estar constituida su alimentación por macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos y los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. El venezolano debería alimentarse dentro de estos patrones. Estos patrones son aquellos que en el caso de la mujer debe tener una alimentación balanceada que incluyan macros y micronutrientes contemplada entre 1.600 calorías y hasta 2.200 calorías en el caso del sexo femenino. Y en el caso del sexo masculino, el hombre debería manejar una alimentación balanceada que incluya macronutrientes y micronutrientes que estén oscilando entre 2.200 calorías hasta 3.500. Estos son patrones en condiciones normales. Una mujer necesita una ingesta calórica entre 1.600 y 2.200 y un hombre entre 2.200 y 3.500 de acuerdo a su talla, a la edad y al peso de la persona. Si las personas hacen otro tipo de actividad y han ejercido algún tipo de deporte, por supuesto que el requerimiento va a aumentar. Pero lo más cercano a los estándares de salud en el Estado venezolano debería ser que el hombre tuviera una alimentación balanceada incluida con macros y micronutrientes contemplada entre 2.200 y 3.500 y la mujer entre 1.600 y 2.200. Ahí estaríamos hablando de una comida totalmente balanceada que incluye proteínas, grasas y carbohidratos que son los macronutrientes y los micronutrientes, vitaminas y minerales totalmente balanceada, nutritiva y por supuesto va a ayudar a la formación y desarrollo de órganos en el caso de los niños y en el caso de los adultos mantener al día su actividad laboral y todas las diligencias que tenga que hacer en el transcurso del día. Es decir, eso es lo más cercano a un verdadero estándar de salud. Hoy en día en Venezuela el venezolano no se está alimentando de esa manera el venezolano ni siquiera se está nutriendo mucho menos no se está alimentando mucho menos nutriendo está comiendo como le decías tú al inicio de la entrevista está comiendo porque tengo que decirte que hoy en día escucha bien este dato el 65% del venezolano está desplegado es decir, ha bajado generalmente su peso producto de la escasez de alimentos que existe en Venezuela pero también de que no puede accesar no tiene la disponibilidad económica producto de que el ingreso no le da para poderse alimentar y es difícil la canasta alimentaria en un costo exorbitante el venezolano apenas puede conseguir a través de unos trabajos extras para conseguir una comida rendidora como es el caso que está ejecutando el venezolano que apenas le cubre las calorías para poder medio transitar su actividad diaria de tal manera que el venezolano hoy en día está comiendo más no se está alimentando ni mucho menos nutriendo bueno, ese que escucharon era Bravulo Arias Bravulo Arias él viene de estar en COPEI no sé si estará militando en COPEI dirigente además licenciado en nutrición ahí tienen una foto de él también vamos a tener acá a María García a María García la vamos a tener acá pero ella va a tener un programa lunes, miércoles y viernes y de allí vamos a tomar nosotros algunos parámetros de María García lo que usted no escuchó con María García para mañana la vamos a tener a María García del segmento que desarrolla me quiero despedir ya muchísimas gracias a la gente que nos apoya publicitariamente ah, pero les quería hacer una aclaratoria por allá anda un video una cosa diciendo que esta gente de voluntad popular no cambia estos laboratorios que tiene el señor Carreño mire Patricia Poleo no ha sido citada por el FBI todo lo contrario los lo que ella denunció los denunciantes pidieron al FBI que investigue lo extraño lo insólito es que para bien o para mal el presidente interino debiera responder lo que está haciendo su entorno y si Patricia Poleo dijo mentira que asuma la justicia de Estados Unidos allá hay justicia en los Estados Unidos eso no es Venezuela tendrá que pagar las consecuencias pero es completamente falso por allá hay un tipo que tiene unos videos que se llama el verdugo pero ese no es ningún verdugo debe ser de la nómina de esta que tiene voluntad popular para difamar y para tergiversar lo cierto es que alrededor del presidente Guaidó hay un grupito que se ha nutrido jugosamente y que el país requiere respuesta porque nosotros no queremos cambiar una corrupción chavista por una corrupción naranja por una corrupción de voluntad popular no podemos salir de Guatemala para Guatepeor porque estos tipos han robado más pero tienen 21 años pero estos no han gobernado y ya están metiendo manos entonces eso es lo que tiene que explicar el presidente Guaidó yo después les voy a traer un segmento del programa de ayer de Patricia voy a ver si lo subo a la página caiga quien caiga punto net y usted hará sus propias conclusiones y yo no digo que Patricia no se equivoque y que usted no comparta su estilo pero de allí a decir que ha sido citada por el FBI mire incluso yo considero que lo que ella ha hecho es riesgoso porque si dijo mentira sabe que le van a poner los ganchos gracias por supuesto a la gente de Centro Clínico La Sagrada Familia Banca Amiga y también a la gente de CITCA Soluciones Integrales Tecnológicas Induzalca Industrias Salineras Compañeros en 1969 produciendo sal sal muera Network Speed Venezuela el mejor servicio de internet en Maracaibo Banca Amiga Banca Amiga los que quieren una tarjeta de débito en dólares y andan buscando también un punto de venta para esas dos pasiones en Maracaibo tienes Music Sport Piso B ellos tienen un delivery los que están en el exterior usted le puede regalar a su familiar aquí algo de Music Sport ellos tienen un delivery usted se mete en el Instagram ve lo que le gusta Music Sport Piso B y puede llamar al 0414 651 0423 y allí puede con placer darle un regalo a su gente que tiene acá hasta con la pizza pronto pizza la original mi amigo Antonio tiene también un sistema de pago y tiene delivery usted puede llamar al 0414 639 8488 y usted también puede regalarle una pizza a su amigo a su familiar acá de todas maneras yo tengo toda esta publicidad en redes y usted allí la puede encontrar igual saludamos también a la gente de Barbas Maracaibo ahorita tengo el pelo bien ya me lo corté la gente de Network Speed Venezuela usted también le puede poner internet a su pariente acá en Maracaibo puede llamar al whatsapp 0412 168 37 29 quería hacerles esas aclaratorias les agradezco por favor que redifundan este mensaje estamos tratando de romper la censura a través de así amanece Venezuela caiga quien caiga nos faltaron algunos periódicos no los podemos cubrir todos pero estas son las noticias aquí a mi juicio son las más importantes con las que amanece Venezuela ojalá tengamos la posibilidad de mejorar nuestra situación nuestras condiciones saludos cósmicos donde quiera que ustedes encuentren las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno y que la fuerza los acompañe el día de hoy gracias Arturo de Net Noticias gracias a nuestro amigo Néstor Luis Valbuena estamos en radiopetrolera.com radiopetrolera.com con toda potencia buena música buena programación estamos metiendo allí radiopetrolera.com que pasen un feliz día nos volvemos a ver y a escuchar mañana a las 7 de la mañana que pasen a las